¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando genial Aquí tu panita pincelada, una vez más contigo deseándote lo mejor Hoy tenemos notas de la actualización 9.9.9 Oficialmente falta solamente una para celebrar el décimo aniversario del juego Es bastante chido que un juego se mantenga tanto tiempo Déjame en los comentarios cuántos años, meses, quizás días, llevas jugando a War Robles El evento se llama Echos del pasado y aquí está una imagen así como de misterio Yo estaba viendo el video oficial del canal del juego y decían que la temática va a ser como un misterio Y vamos a tener que resolver el misterio Ahora, esta imagen lo único misterioso que veo es una foto acá de un piloto Por aquí también un piloto Lo demás pues no se puede ver bien qué dicen las notas ni nada por el estilo Lo demás es este mapa, estas naves que ya fue la actualización pasada Pues aquí también hay un texto, aquí como que una nave llegando o algún piloto llegando al planeta Es lo único así misterioso que vi en esta imagen Ahora, ¿qué va a traer la actualización? En este momento va a venir un titán que es este Bedweer Va a venir un piloto para el Chen Low que es el robot que es como el Scorpion Va a venir Toshiro Kurosawa que es el piloto del titán nuevo Va a venir Avalon, una nave nodriza o de soporte Y va a venir armas de titán Inferno que es el Alpha y Pyro que es la Beta La típica nueva edición Ultimate que es el Aoyun y la Calami Este es el contenido oficial de la nueva actualización Este piloto del titán lo va a volver muy fuerte En sí el titán ¿qué hace? Va a desplegar un escudo Esa va a ser su habilidad principal como quien dice Y todo el daño que reciba el escudo lo va a convertir en vida, en durabilidad ¿Cuál es el problema de esto? Yo creo que hay dos cosas que quizás ustedes no saben La primera es que ya vivimos esta época de los escudos Ya vivimos la época de los trencitos Pinceladas, ¿qué es esa vaina de los trencitos? Te explico Un aliado o alguien que tú juegues en dúo o en escuadra todavía peor Pone su titán y despliega el escudo Como están en llamada o hablando en Discord o lo que sea Cuando se le acaba el escudo el siguiente pone su escudo delante Y la cuestión es que todos van poniendo el escudo y pues nadie le hace daño a nadie En cambio ellos sí te hacen daño La única forma de poder enfrentar una meta así sería con otro robot En este caso titán que tenga la misma habilidad Hay algunas armas que tienen daño por salpicadura que quizás traspasen Sí, las salpicaduras traspasen estos escudos y hagan algo de daño Pero paralelamente reciben vida Va a estar jodida esta meta con este titán Hay que ver cómo se acopla realmente Sí, los primeros meses siempre uno dice Bueno, quizás el titán sea bueno o no Pero hay que ver cuando se acople bien Y cuando el juego le haga sus acomodos para volverlo a meta Sí, de repente aguanta mucho daño Cosas así Ya vivimos esto Esto es una clara señal de que el juego no está innovando Yo que llevo tanto tiempo en el juego Ya no, ya ni me acuerdo Siete años quizás, ocho Ya esto va a ser aburrido Porque es que ya lo vivimos Ya vivimos esta época Porque ya el juego nerfeó brutalmente a lares, a lares en el pasado Porque supuestamente eso estaba muy mal balanceado Y ahora lo huelen a traer como un resfrito Es como cuando tú sacas comida vieja del congelador Y bueno, está toda fría Tú la puedes calentar y eso Se puede pasar como sabroso Pero es comida vieja al fin y al cabo Bueno, esto es algo así para los que somos veteranos en el juego El piloto este Estas son las habilidades oficiales Protección de Toshiro El escudo aumenta 5 segundos Como les digo, el trencito Eso es lo que va a pasar Tenacidad de Toshiro 10% más de vida Joder, 10% más de vida No sé si se aplica la vida inicial Con que el titán salga O se va aplicando Si el titán aumenta vida Va a tener 10% más de vida siempre No sé esta parte Recursos de Toshiro La bonificación máxima de durabilidad Por el daño recibido Aumenta 15% Es decir, con el escudo activo Recibes daño Lo conviertes en vida Bueno, ese proceso Aumenta 15% más Vas a recibir más durabilidad Cuando recibas daño Esto sin duda Convierte al titán En un megatanque Si, en un megatanque Y hay que ver Es el tiempo De recarga De estas habilidades Y de una vez por todas Te digo Este titán Va a ser mega nerfiado Si, no hay que caerse a coa con eso Porque ya Un robot Que hacía lo mismo Fue mega nerfiado Guerra visada No mata soldados Ahora La nueva nave Nodriza Avalon ¿Qué pasa con esta nave? Prácticamente Fijan Va a dejar obsoleta A la nave Que se llama Mute O Mute Me parece bien Ojo, me parece bien Que saquen cosas así Como que el counter ¿Sí? ¿Por qué? Este sí es el counter Ya tenemos una Que hacía algo parecido Pero con toretas Ahora esta lo hace Con su habilidad Va a eliminar El efecto rust El efecto blint El rust Es el que no te deja sanar El blint Es el que te ciega Y no te deja apuntar Este, el pulso electromagnético Es el que te bloquea las habilidades Y el lockdown Es paralización Y supresión El único efecto que no veo Es el dot Que es el daño corrosivo Pero bueno Además Vas a recuperar vida Durabilidad Y daño gris Qué casualidad Esto es Ojo O sea Se escucha mal Pero ojo Que esto es Volver a usar tanques En el juego Vamos a ver Resultados de 20, 25 30 millones de daño Calculo yo Cuando la gente consiga El titán nuevo Y otra vez Los tanques Sean mega tanques Porque con esto Vuelves a tener un tanque Porque lo malo Vámonos con las armas Las armas También casualmente Ya tuvimos una meta Ember Igniter En el pasado Y también fue mega nerfiada A niveles Pues nadie usa esas armas Hoy en día Tenemos estas armas Que Lo que me deja Si como tú sabes Preocupado Es que el arma Es capaz de ignorar Los escudos físicos Esto siempre lo ha hecho Y la defensa De energías básicas No sé Qué llaman ellos Energías básicas Si No sé si es el escudo Aegis No sé qué es esto Ojalá que esto no sea El escudo reflector Del titán Minos Y del titán luchador Si No sé Qué es esta paja De energías básicas Porque no existe O yo nunca lo he visto En ningún lado Si De verdad que pues Lo único bueno Que parece ser Es que esto Se puede sobrecalentar Si dejas el botón pegado Disparando a full Y toca esperar Que el arma Se vuelva a Colocar en estado inicial Para volver a disparar Si Ediciones ultimate Del out jump A mí me gusta mucho El out jump Yo te voy a ser sincero Si A mí el out jump Me parece genial Pero vuelvo Digo lo mismo Si Falta de innovación Sacar lo mismo Reciclar lo mismo Simplemente colocarle Atributos fuertes O los mismos atributos Que estas cositas Ultimate Tenían cuando salieron Al juego No es innovar Es claramente Simplemente reciclar Si sacar un refrito Me fuese gustado Y vuelvo y lo digo Que esto tuviese Un diseño épico Un diseño legendario Algo que tú digas Joder Mira esa edición Sumamente bella Hermosa Fuerte De un out jump Algo así Algo legendario Algo que uno diga Joder De verdad que es un out jump Totalmente distinto Esto de colocarle La misma skin Para mí es una skin No sé No me gusta Si Bueno Entre gustos y colores Cada quien decide Y el título del evento Es algo que se gana Oficialmente Se gana Cuando le metes Dinero a los juegos Si Porque prácticamente Estos títulos Se hacen Con actividades Que se utilizan Don titán nuevo Armas nuevas Vainas así Lo que sí me gusta Y es el final Como quien dice Porque no hay notas De la actualización Acerca del balance Dice Próximamente Habrá que esperar Cuando lo saquen A ver Ver otro video Ya salió Por fin Casi después de 10 años Esperando Yo pensé que bueno En Venezuela Las cosas pasaban lentas Si Porque No acomodan la luz Ya llevamos 5 años Con ese pedo Y hoy en día Oficialmente 12 horas sin luz al día Bueno Después de 10 años Ha acomodado El sistema De apuntado Cosa que me parece genial Si Felicito Algo que la comunidad Si necesita Algo que la comunidad Si De verdad Va a aplaudir Porque esto Va a mejorar Muchísimo el gameplay Ahora 10 años Con el juego Activo Ya vimos que el juego Ha cambiado Si Está sacando cosas Sumamente chetadas Sumamente fuertes Y luego los balances Son sumamente fuertes Igual Si Entonces bueno Yo te doy el consejo De que no te centres En la meta Céntrate en la diversión Entender algunos robots Y armas competitivas Estar en la liga Donde tú Mejor disfrutas el juego Esa es la clave Estar en el lugar Donde tú eres feliz No en el lugar Donde piensas Que eres feliz No Sino en el lugar Donde tú realmente eres feliz Disfrutas el juego Te la pasas bien Bueno gente Si les quiere Pasean ropa a todo el mundo Bye 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 bye